Bueno, esta mañana estaba repartiendo diario, como todas las mañanas, como todas las mañanas, voy por la tercera, hasta la avenida Tala, hago el reparto en la avenida Tala, en los monitos y en otros lugares donde tengo clientes, vengo para el lado de la 72, para el lado de la 17, en la esquina de las 72 y 9 dejo un diario, y a partir de ese momento me pongo a revisar en el canasto, unos metros más adelante, cerca de la media cuadra, me pongo a revisar unas cosas en el canasto, que tenía unas rifas para vender de bomberos, y dejo la billetera ahí, estoy muy concentrado con eso y en un momento siento algo en la espalda, y me dice, quedate quieto y dame la billetera, le digo, pero flaco, no tengo nada, recién empiezo el reparto, vos dame la billetera, saco la billetera, se la doy, ni siquiera le vi la cara, le entrego la billetera y cuando le entrego la billetera me doy vuelta y cuando me doy vuelta, una moto que se iba, con dos muchachos, con barrio y hijo, con gorra y demás, no pude identificar nada, era una moto en duro negra. Bueno, nada. ¿Vos pensás que estaban siguiendo o estaban ahí? No, no creo, porque estoy casi convencido que no eran de acá, de acá conozco a todo el mundo, todo el mundo me conoce, y entro a todos los barrios, al San Martín, al Litatí, a todos los barrios, y jamás he tenido ni un solo problema con la gente de San Clemente del Tuyú. Estoy casi convencido que no eran de acá. En realidad es impotencia, porque es el trabajo diario de cada uno de nosotros, que vivimos al día, esta situación económica del país, la pandemia, nos ha modificado la forma de vivir, nos ha cambiado, es un paradigma que ha cambiado la forma de vivir de todos los argentinos. Y si bien entiendo que hay necesidades, no creo que esta sea la forma, estoy convencido que no es la forma, pero bueno, es una circunstancia más de la vida, una circunstancia más de esta situación que estamos pasando hoy en día, y nada, a ponerle el pecho y a seguir. ¿Pudiste a hacer la denuncia? En este momento iba a hacer la denuncia justo cuando vos me llamaste. Así que ahora me voy a acercar a la comisaría. A esta altura del día ya, yo si bien vine esta mañana temprano, pero tenía la urgencia de terminar el reparto, porque la gente no espera. Así que termina el reparto y, bueno, ahora me llamaron de la comisaría, me voy a acercar y vamos a ver qué pasa. Pásame de nuevo la dirección, ¿dónde fue este hecho? Es en la 72, entre 9 y 8, más o menos por ahí debe ser. A una cuadra y media de Los Monitos.